hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal waiter y bienvenidos no una solución de un error sino un tutorial de cómo instalar mods externos o sea mods que no estén aquí en esta ventana del lado en esta ventana que están a parte izquierda inferior que es la de mods a veces no están ahí o no están las versiones que necesitamos entonces lo que ustedes simplemente van a hacer es encontrar el mod por ejemplo qué página pueden utilizar para sacar mobs externos pues está course force que acá hay mobs que no siempre van a estar aquí está yo se las dejo en la parte de la descripción aunque en alternos también está yo creo que no es necesario porque está en alternos pero igual se las dejo para que vayan directamente entonces lo que primero van a hacer es convertir apenas descarguen cualquier mod acá apenas descarguen cualquier mod acá les va a salir en formato punto hard que es dejaba pero cuando ustedes lo van a instalar aquí por ejemplo vamos a hacer es vamos a ir a mundos vamos a ir a archivos y vamos a ir acá vamos a agarrar cualquiera está vamos a abrir pero me dice que punto hard no sirve entonces ustedes lo que deben hacer fácil y sencillo es van a agarrar esta en mi caso voy a utilizar de ejemplo este mod para instalarlo externamente van a darle clic derecho van a darle enviar a van a darle compartir perdón van a la carpeta comprimida en zip y como ven aquí me generó entonces lo que van a hacer ahora sí ir al y la su server ya saben en mundos archivos 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 bajamos data packs esta sí es data packs van a darle aquí subir van a esperar plan clic abrir esperamos y como ven ya hice cargando ya instaló el mod acá ahora vamos a ir acá vamos a copiar este pero no es punto sí sino el normal el java vamos a darle la tecla de windows más r vamos a darle app data roaming punto minecraft vamos a darle mod clic derecho pegar como ven ya instaló aquí entonces ahora lo que vamos a ir a hacer es encender el server y les voy a mostrar si si me sale un error de sincronización de los mobs o no el error que debería salir cuando los mobs no son compatibles es channel list que yo mostré la solución hace unos días vamos a darle iniciar vamos a darle ok vamos a abrir el minecraft 1.18.2 ya se utilizan otra versión de prueba una versión más actualizada y apenas cargue el minecraft y el server volvemos y mostramos si sirve la manera como instalamos mobs externos en nuestro server de adverno listo amigos como ven ya estoy aquí otra vez de vuelta ya encendió el server ya estamos aquí esperando que actualice el LAN para que nos podamos conectar y mirar si nos sale el mod el mod que utilice de prueba es el J que es el mod de los ítems que sale en la parte derecha que salen todos los ítems completos las recetas de cada ítem lo han visto mucho en las series y al mismo tiempo se utiliza mucho desde hace varios años que es un mod bastante útil más que todo para los que apenas están empezando y pues necesitan ver diferentes recetas crafteos o simplemente si aparecen divididos por carpetas cada modo vamos a esperar que cargue el terreno vamos a esperar un momento listo amigos como ven ya cargó el terreno vamos a darle y como ven en la parte derecha sale todos los todos los modos es el que yo instale como ven si sirvió en la manera si no hubiera servido no hubiera aparecido esto aquí porque se supone que el mod lugar el mod ya está instalado en el server y en los archivos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo denle un buen like suscríbanse y mi canal principal se los dejo por acá en sugerencias para que vaya que es el canal que más le dedico tiempo llamado informundial es sobre geopolítica geografía cultura historia geografía en sí espero que les haya gustado el vídeo el tutorial de hoy yo soy waiter adiós amigos de waiter no se olviden que antes de irse pueden dejar un like si les funcionó ya sea el tutorial review análisis de aplicación unboxing solución de error pueden dejar un like para posicionar mejor el vídeo y que le llegue a más personas que tengan ese tipo de problemas o estén buscando unos mods o estén buscando cualquier cosa de las temáticas de este canal entonces esto ayuda a mejor posicionar el vídeo pueden suscribirse como aquí estoy yo pueden darle a la campanita tienen que mirar que esté aquí en negro activada para que les llegue cada vez que yo suba un vídeo y también notifica el tipo de cosas y contestó comentarios etcétera simplemente le dan si quieren también pueden añadir un comentario de que les pareció el vídeo si no les funcionó si les funcionó si tienen un problema más específico yo trataré de responder y mostrar y buscar una solución posible este o también pueden dejar una crítica constructiva si hable mal si no me explique bien también pueden ir aquí a la opción de canales aquí tengo mi segundo canal que es informundial que es un canal que suba pues son más elaborados requieren requieren mayor trabajo porque tengo que elaborar un guión investigación que es de información mundial aquí reúno curiosidades que a todo el mundo le dan datos geopolíticos políticos específicos situaciones mundiales noticias mundiales como por ejemplo aquí qué está pasando en afganistán cosas que le ponen a la muerte en el islam 10 lugares con mayor altitud en el mundo tipo de cosas pueden ver aquí en informe mundial así que muchas gracias por ver este vídeo adiós